Si tu viejo es zapatino Salpa de la lata Salpa de la lata Y las manitos ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Super mojado, super mojado Salto la ficha en el barrio Todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastré De la casa del zapatero Una lata de PVC A la lata, a la tiro, y a la tiro Y ahora los pibes andamos viajando Que te quede, que te convive Que levanten las manos Y ahora los pibes andamos playando Que te quede, que te convive Que te levanten las manos Que te quede, que te convive Que te levanten las manos Y tu viejo es zapatino Salpa de la lata Salpa de la lata Correo allí Y las manitos ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Super mojado, super mojado Y ahora suena el rojo Salto la ficha en el barrio Todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastré De la casa del zapatero De la casa del zapatero Una lata de PVC A la lata, a la tiro, y a la tiro Y ahora los pibes andamos viajando Si el que quiere, que te quede, que te convive Que le levante las manos Y ahora los pibes andamos viajando Si el que quiere, que te convive Que le levante las manos Si el que quiere, que te convive Que levante las manos Gracias por ver el video